¡Gracias! ¡Gracias! Y el alto precio del perdón pagó Hoy toda lengua alabe su gran nombre Y adore todo pueblo de su amor Cristo, Cristo Tu nombre es santo y dulce Cristo, Cristo Mi vida entera doy a ti Cristo, Cristo Aun en el lecho de un enfermo O en el lloro tierno de un bebé Se puede pronunciar En el nombre de Jesús Que calma y vivifica en plenitud En ese nombre fuente rota de poder No hay nombre más precioso Que el de Emmanuel Cristo, Cristo Tu nombre es santo y dulce Cristo, Cristo Mi vida entera doy a ti Cristo, Cristo Mi vida entera doy a ti 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 Mi amor Mi amor ¿Por qué te mantienes tocando a mi puerta? ¿Por qué? Mientras más me retiro Mientras más yo me escondo Es inútil que quiera evitar el poder De tu amor sobre mí Hoy te quiero decir Que si acaso me olvido O me sigo negando entregarme a tus pies O no quiero entender de tu amor el poder Rompas mi corazón y te poses en él Y me hagas tu hijo fiel ¿Por qué no me dejas si yo tantas veces Te dije no? ¿Por qué no te quejas si solo me invitas? Con dulce amor ¿Por qué ofreces tanto? No mitigas mi llanto y mi dolor ¿Por qué no lo entiendo si no lo merezco? ¿Por qué? Mientras más me retiro Mientras más yo me escondo Es inútil que quiera evitar el poder De tu amor sobre mí Hoy te quiero decir Que si acaso me olvido O me sigo negando entregarme a tus pies O no quiero entender de tu amor el poder Rompas mi corazón y te poses en él Y me hagas tu hijo fiel Mientras más me retiro Mientras más yo me escondo Es inútil que quiera evitar el poder De tu amor sobre mí Hoy te quiero decir Que si acaso me olvido O me sigo negando entregarme a tus pies O no quiero entender de tu amor el poder Rompas mi corazón y te poses en él Y me hagas tu hijo fiel Rompas mi corazón y te poses en él Y me hagas tu hijo fiel Gracias por ver el video 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 Tú fundaste la tierra y jamás se moverá Cada monte, cada valle colocaste su lugar Tú que envías las fuentes que hoy sacian nuestra sed Y a los animales alimentas con poder Bendice alma mía, Dios mío, mucho te has engrandecido Te haces firma de gloria y de mar y licencia Te cubres con la luz de tu amor Tú que reinas en los cielos con excelsa majestad Y en el universo reinas con la gloria celestial Si los astros te obedecen a la voz de tu mandar Quiero que hagas en mi vida tu perfecta voluntad Bendice alma mía, Dios mío, mucho te has engrandecido Te has sido firma de gloria y de mar y licencia Te cubres con la luz de tu amor Bendice alma mía, Dios mío, mucho te has engrandecido Te haces firma de gloria y de mar y licencia Te cubres con la luz de tu amor Te cubres con la luz de tu amor Con tu amor Con tu amor Con tu amor Con tu amor He buscado en mi cofre un regalo Que en tu rostro refleje la paz Más de un cuarto de siglo en tu vida Merece algo que te haga soñar La luna me era inalcanzable Y el sol dice que lo tienes ya Que si quiero que brille más fuerte Tu sonrisa lo hará realidad Tienes vida, belleza y talento Ilusiones, cariño y mundan Alma fuerte que no teme al fuego Corazón que margina maldad Tan solo puedo orar por ti Orar por ti Que sea Dios quien te dé mi regalo Pues quisiera llenarte de tantos Tan solo puedo orar por ti Orar por ti Que destierre de tu vida el llanto Que te dé lo que tanto deseo Y no puedo orar Y no puedo orar No puedo orar A una esposa como sé que eres Que se arriesga sin medir por qué Que no piensas si has de agradecerle A la hora de hacerte un bien Me confieso tu amigo y lo sabes Solamente quiero confirmar Que si tu alma al llorar busca en mis fuentes Podrás abrevar Y si acaso no puedo ayudarte Con lo que esté causando pesar Me uniré en plegaria al eterno Y Él hará tus heridas sanas Tan solo puedo orar por ti Orar por ti Que sea Dios quien te dé mi regalo Pues quisiera llenarte de tantos Tan solo puedo orar por ti Orar por ti Que destierre tu vida el llanto Que te dé lo que tanto deseo Y no puedo orar Que te dé lo que tanto deseo Y no puedo orar por ti Que te dé lo que tanto deseo Amor de Dios Tu inmensidad Que el hombre no Podrá contar Ni comprender La gran verdad Que Dios al hombre Pudo amar Amor de Dios Brotando está Inmensurable Inmensurable Eternal Por la sedad Estudiará Inagotable Raúdan 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 Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo, un gran papel, y todo hombre, un escritor, y cada hogar, un discerque. Para escribir, de su existir, no bastaría jamás. El gran amor, el Redentor, por siempre durará. El amor de Dios, rotado está, inmensurable, eternal. Por las edades durará. Inagotable, inagotable, raudar. Oh, amor de Dios, oh, amor de Dios. Gracias. 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 Si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros Mira, mira mi hermano, yo sé que te puede llevar Si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros Yo sé mi hermano que Él te puede cargar Él te puede ayudar Él te puede cargar Cristo 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 Cristo